El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en rechezo a la medida del gobierno de Nicolás Maduro de suspender la señal de CNN en español en ese país. El acuerdo aprobado rechece la arbitraria y antidemocrática medida de Conatel, ordenada por el presidente Nicolás Maduro de sacar del aire a la cadena CNN en español, eliminando así una ventana informativa que tenían los venezolanos. La propuesta de acuerdo fue presentada por la presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación del Parlamento, Adriana de Lía, quien indicó que el acceso a la información es un derecho establecido en la Constitución. Conatel, que debería ser un organismo independiente que regula la transmisión y los medios de comunicación en nuestro país, funciona, así como funciona el CNE, como un brazo más de este gobierno que en sincronía con todas las medidas que tiene el gobierno, este Conatel funciona para amedrentar, para perseguir, para cercenar todos los derechos de información de nuestro país. Por su parte, la diputada Larisa González se refirió al creciente número de medios internacionales que han dejado de operar en el país durante los últimos años. Primero fue RCTV, después fue NTN24, ahora el canal de noticias CNN en español. Ellos pretenden que nosotros, los venezolanos, veamos solo lo que el gobierno pretende que veamos a través de unos medios de comunicación manipulados, porque los medios del Estado son medios del Estado y no son medios al servicio de un partido político como están siendo actualmente en nuestro país. En el debate en el que solo participaron los diputados opositores, también se emplazó al Ejecutivo a garantizar la libertad de expresión y de información.